Que lo va a ir, las amiguitas de toda la malla Y decidieron, que está conmigo y solo les pese Y me buscaba, ya no hay remedio, se vio en un trigo Ella quiere creer, y en la cala viva En la misma viste que va a llevar un mismo ritmo Que comencemos suave, como usted lo hizo Pero por los tragos entonces yo me puse liso Yo me la lleve, para mi motel Donde esta noche hice locura con usted Ella lo hizo bien, pero usted también Este es el lazo, ayo bien Hermano, oye no le sale Y toda la altura, peluque, peluque, peluque Y la, uru, uru, uru Tiene un movimiento sabroso, con el champolate Oye, la putum Esto es cuando la de la casa lo mueve bien Y la de la calle también Que lío Yo recuerdo que esta canción que te voy a colocar a continuación pegó para noviembre Ya estamos prácticamente en noviembre Estamos aquí a unos cuantos días Como decimos en bodega, estamos a pelo Estamos aquí de San José a la Magdalena Esta canción pegó para noviembre Ya esto, ya esto, ya aquí está, ya aquí está La revolución, la revolución Estamos claro Mami, yo quiero amanecer Bailando con usted Cuando bailamos chucu 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 Te esperan ahí Comadre, 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 vente comadre Vente comadre, vente comadre Que vente cojoma Que vente cojoma Como dice yo estaba, como dice yo estaba, como dice Ya esto, ya esto, ya aquí está La revolución, la revolución Estamos claro Mami, yo quiero amanecer Bailando con usted Que se repita lo de ayer Tú sabes cómo voy Mami, yo quiero amanecer Bailando con usted Que se repita lo de ayer Cuando bailamos chucu 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 Y bailamos chucu 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 No digas que no te acuerdas Que yo vi que te gustaba Bastante lo disfrutaba Y tu borracha no estaba No digas que no te acuerdas Que yo vi que te gustaba Bastante lo disfrutaba Y tu borracha no estaba Yo quiero que un fuerte aplauso Que se sienta, que se sienta